Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Este día les voy a enseñar a comprobar el resultado de la multiplicación. Así que vamos a comenzar. Sabíamos que el signo de la multiplicación es la X, ¿verdad? Y le decimos por, ¿ok? Pero ahora también vamos a hacer una multiplicación para que podamos aplicar la fórmula para darnos cuenta si la hemos hecho correctamente. Y la fórmula que vamos a utilizar es el producto entre el multiplicador igual al multiplicando. O sea que nos tiene que dar el multiplicando como resultado para evidenciar que en efecto la hicimos bien, ¿ok? Te invito a que veas este video hasta el final para que puedas aprender este tema, ¿ok? Comencemos. Recuerda que este es el multiplicando, uno de los elementos de la multiplicación, el multiplicador. Y el resultado que lo vamos a obtener en este momento es el producto. Comencemos. La tabla del 5. Ahora vamos a utilizar la tabla del 5. 5 por 5 son 25. Ponemos 5 y llevamos 2. 5 por 4, 20. Y 2 que llevamos, 22. Este es nuestro resultado de la multiplicación. Y ahora vamos a comprobar si la hicimos correctamente. Aplicando la fórmula del producto. ¿Cuál es el producto? 225, ¿verdad? 225. Entre... El multiplicador, que es este, el número 5. Y el resultado que obtengamos será el multiplicando. Y ahí comprobaremos que está correcta nuestra multiplicación, ¿ok? Ahora comenzamos. Aquí, 2 entre 5 no contiene, ¿verdad? Porque el 2 es menor que el 5. Entonces vamos a tomar dos cantidades. Y ahora sería el 22. Esta es una introducción a la división, porque todavía no hemos visto este tema, pero... Lo vamos a ver en el próximo video. Pero para que aquellos que ya saben dividir, ¿verdad? Van a poder comprobar el resultado de su multiplicación. Bueno. ¿Cuántas veces cabe el número 5 en el 22? Si te puedes la tabla del 5, ¿sabes qué? 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Entonces, 4. 4 por 5, 20. Para 22, ¿cuántos nos sobran? Nos sobran 2, ¿verdad? Y ahora vamos a bajar el número 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 25? 5 por 5, 25. Entonces, 5 veces. Es como que tú digas, en 25 centavos de dólar, en una moneda de 25 centavos de dólar, ¿cuántas monedas de 5 hay? Sabemos que son 5, ¿verdad? Entonces, 5 por 5, 25. Para 25, 0. Y este es el resultado de nuestra división. Y es igual al multiplicador. Entonces, aquí podemos ver que nuestra multiplicación está correcta. Entonces, recapitulando, ¿verdad? El valor que obtenemos de la división es igual al multiplicando, ¿verdad? Que son 45. Entonces, podemos ver que este resultado estaba correcto porque al dividir el producto entre el multiplicador, que es este, obtuvimos el multiplicando. Bueno, espero que sea de mucha utilidad para ustedes este video. No olviden de compartirlo con sus amigos que tengan esta dificultad y quieran aprender a comprobar sus multiplicaciones. No olvides suscribirte a mi canal para que YouTube te envíe las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Entonces, nos vemos en el próximo video.